¡Hey! Estamos en el primer cambio para la revista Vea, ya vi en la portada que está buenísima, esta nueva edición, no se la pierda. Me han tratado muy bien, hemos comido delicioso, todas las personas son muy profesionales y me encanta porque además ya somos grandes amigos, los conozco a todos hace mucho tiempo. Así que me gusta mucho estar acá, hace mucho además no salía de la revista Vea y es un placer para mí acompañarlos en esta nueva edición. Está quedando divino, hacía un poquito de calor ahorita, mucho calor, pero ya, ya está más fresquito. Voy con mi galleta. Hola mis amigos de la revista Vea, soy Linda Palma y los invito a no perderse esta edición de la revista porque estoy en portada y les tengo muchos secretos por contar. No, muchas gracias.